Bien, en este video vamos a presentar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es netamente una ley empírica, es decir, Coulomb experimentó con cargas, experimentó con cargas y halló una relación experimental, halló que la fuerza eléctrica, en este caso como los signos son iguales, es una fuerza de repulsión, halló que esa fuerza es proporcional a la magnitud de las dos cargas, supongamos que esta es Q1 y esta es Q2, lo que halló es que si aumentamos el valor de la carga, la fuerza eléctrica también aumenta. Además, también encontró que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, que si esas cargas están separadas una distancia R, entre más las separe, menor será la fuerza eléctrica de repulsión y si las acerco, la fuerza será mayor. Unió estas dos y encontró que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado. Como esta es una proporcionalidad, para que sea una ecuación debe tener una constante. Esa constante es la constante eléctrica y con ella tenemos que la ecuación para la fuerza eléctrica es igual a Ke por Q1 sobre Q2, que son las cargas de las partículas involucradas, sobre la distancia al cuadrado, la distancia de separación. Bien, entonces tenemos que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, la distancia de separación. Para que esta proporcionalidad sea una ecuación necesitamos una constante. Esa constante es la constante eléctrica. constante eléctrica es igual a 8.99 por 10 a la distancia. Esa constante eléctrica es igual a 8.99 por 10 a la distancia. y sus unidades son newton metro cuadrado sobre centímetro sobre clon al cuadrado. esta constante también se puede expresar de la forma 1 sobre 4pi épsilon 0. con ello tendríamos que la ecuación de la fuerza eléctrica estaría dada por Fe igual a la constante eléctrica por el producto de las dos cargas, Q1, por Q2, sobre la distancia al cuadrado. Entonces esta es la ley de Coulomb que me describe la fuerza eléctrica entre dos cargas en función de su distancia. En un próximo video veremos ejemplos de aplicación de esta ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!